Primer video del año y es la conclusión de una historia que empezó siendo comedia y termina siendo venganza Vamos a ver como le meten el gan... digo, se venga Ranzer No tienen el presentimiento de que algo muy malo Esto se va a poner feo Maldita desgraciada habla como si no hubiera hecho nada Pero esto ya es otro nivel, esto es la hostia ¿Qué? 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 ¿Y esto es? ¿Qué? 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 ¿Qué background? ¡¡Eizo Karate!!! ¿Qué Ethereum? ¿Pero no había conseguido a alguien por elle? Me necesitan una entrada o una invitación directa de la princesa para pasar el castillo. ¡Qué fucking hell! ¿H gì? Yo no lo entiendo Hay una explicación Que la acabo de explicar Y viva Jesucristo Me perturba la cantidad de habilidades y power-ups Que se pueden sacar los personajes secundarios de mi historia En serio, el que hizo mi juego Sí que se pasó de la raya con los polvos mágicos Porque sí, así es amiguitos Ranser está basado en una saga de juegos del mismo nombre No, no es un manga H De eso vino después Pero en sí es un juego Es una saga Te recomendaría que lo juegues No tiene H Pero vale la pena jugarlo Puta, qué ofertón Esa es una excelente pregunta Esa es una excelente pregunta No, no pelotuda No es divertida Se han detrás de una enferma Desequilibrada mental Desquiciada psicópata ¡Yuran! ¡Vaikugenmuke! ¡Misete, yaro! ¡Miri-chan! ¡Vasas a estas mo' yko! ¡Uuuh! Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso ¡Ah, no, no, no! ¡Itsima y cabecera ya! Sugyo ni narizoda ¡Ikudo! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! ¡Uuuh! ¡Uyuh! No, no! Can't excuse me! Ya dense un beso, desquiciado! ¡Pero esto ya es otro nivel! ¡Pero esto es la hostia! What the fuck? ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Mentiros! ¡Fusias mentiras del niño terrícola! ¡Batman! ¡Mira el tamaño de esas bolas! ¡Aquímate, Iwanaiki! ¡Déva, shouganay, na! ¡Hum, shouganay zo! ¡Tanosis so desu, Lance-sama! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Ya decía que estaba demorando tanto! ¡No! ¡Saaate! ¿Nón bon me ni haku noかな? ¡Danosis-sama! ¡Wari-ko-ni notte-masu! ¡Ey! ¡No cuestiones los métodos del doctor profesor Papi Ran-ser-sama! ¡Él sabe lo que hace! Así que, chicos, tomen nota. Primero vamos con dedos, luego vamos por la nutria. O bueno, por el editor. Depende del punto de vista. ¡En serio, hice un mal chiste con eso! ¡Ajá! ¡Se mamó! ¡Maris! ¡Néé, Maris! ¡Néé,ちょっと休憩しましょう! ¡Arruきっぱなしで Ria,疲れちゃった! I don't like where this is going. ¡Oh, cu-ta-cu-ta de arrukenaai! ¡Maris,何か c-meta-i-monodemo mo-tete-te! ¡Caši-ko-marimashita! ¡Es un chiste! ¡Es una de verdad! ¡No! ¡Yón honme de gifu-ka! ¡Eh! ¡Jejejeje! ¡Al parecer a alguien le gusta tener juego rudo por las noches! ¡Oh, ya sabemos! ¡Ah, ¿de te guardas la espada? ¡Jejeje! No pensaba que esta mierda iba a funcionar Soy fan de este hombre Eta una vez, ¡es un poco! ¡Ah! ¡Ey! ¡Maris! ¡Ey! ¡Pero te cuido! ¡Darejame! ¡Darejame! Chele, déjame mi filho Eh? Ah, hey Ok, está el tiempo Sí, creo que Killer, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Cualquiera que no conociera la historia pensaría que Ranzer es el villano de esta, pero bueno. Y fue así como Ranzer, siendo el héroe protagonista de su historia, decide impartir justicia de una manera muy, muy, muy suculenta. En resumen, se las co... Pero ¿qué? Hijo de su chingada madre, no lo puedo creer. Me llevan la... Ria-sama va a... Okinodokuna katana no desu. Codomo no kora va a oyasasikatta no ni... Go kyo daito no yosho no kora no kensho ken araso... ¡Cocoro ga cowarete shimata! ¡Dime! ¡Espera! ¿Qué? ¿Qué? ¡Cocoro ga cowareta te itta yo na! ¡Omae wa soreo hotoita dakeda! ¡Dime! ¡Pero que ha pasado! ¡Aaah! Eso tiene sentido. No, no lo tiene. ¿Por qué le pegas si tienes razón? ¡Si por ti fuera te cogerías a todo el reino! Tengo razón, pero tiene razón... ¡Jajajaja! ¡Nayaamu kota wa na i deeho? Kotae o kikkasete yo Oh, kotae wa... ¿Mm? ¡Aaah! 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 ¡Expl ми-aah! ¡Aaah! 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 Fue así como Ranzer impartió justicia, de una manera muy chocolenta, repetidas veces a la princesa... Miren, solamente dejamos que la castigó, demasiadas veces, pero creo que ya aprendió la lección. Ok, YouTube, yo sé que esto se ve muy mal, pero le está castigando. Tú le ves cara de arrepentida, yo le veo cara de arrepentida. Todo el mundo le ve cara de arrepentida, aquí no pasa nada. Dejando de lado, tal vez el hecho de que esté utilizando una silla de ruedas, yo creo que va a estar bien. No, nada. Hay una explicación que la acabo de explicar y viva Jesucristo. No, 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 esperen, esperen. Ok, no se ve nada, pero es que no somos dignos de ver el cuerpo, Baron Hilder. A la larga, a la larga, ooo, no puedo poner eso, no se ve nada, pero esto es una manera. ¡Oh, no! ¡¿Pero qué ha pasado?! Suena razonable, es un plot twist argumental muy lógico Cualquiera se enamora de un pichurazo definitivo ¿Qué? Digo, de un pergazo ¿Qué? ¡La nutria! ¿Qué? ¡Ya me quedé sin excusas! ¡¿Quién se enamora de un pichurazo de un pichurazo de un pichurazo? ¿Pero que el estafador resultó estafado? ¿Qué? ¡Qué qué! ¡Nuendo algo en serio! ¡ wel, mon síl! ¡Puedo recuperar aымиER! ¡Pupe! ¡Ora en la raza! ¡Pupe! ¡Oh, no! ¡Pupe, Lans, no! ¡Pupe, Lans, no! ¡Pupe, Lans, no! ¡Pupe, Lans, no! ¡Pupe, commitment y todo lo que siempre! ¡Pupe, pues, lans, no! ... ¡Pupe, Lans! ¡Pupe, ni! ¡Pupe, Lans, no! ¡Pupe, loj! ¡Pupe, Lans, no! ¡Pupe, no! ¡Pupe, sí, loj! Va a doler No tengo a donde ir Y es así Como Renser y compañía Escaparon de la responsabilidad Del matrimonio Y pondría los créditos Pero yo ya estoy cansado Y en serio que voy a terminar esto Una vez Santa madre Ahorita vemos que pedo Oh my god Oh my god Se enamoró una madre Ven Calamardo Te has superado a ti mismo El mundo de Ranzer Continu... Espérate, ¿qué? Eso diría si es que hubiera más contenido Pero hasta la fecha de publicado Este video no existen Más ovas de continuación de Ranzer Así que, ni modo Tal vez en un futuro lejano Tal vez, en fin, pasemos con los saludos De este video Y los saludos de este video son para Jfabi, para DanteValdés23 Para Jiromino Para JustinGaming PedroCaballero, MarcosRomero Y LuisAndréParaVelesco En serio Perdonen por haber demorado, pero Ahí están los saludos Y bueno, conmigo sería todo, me tomaría vacaciones Pero, si mala gana ya me las tomé Y nos vemos en el siguiente video ¡Hasta luego!